Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves Yo soy el corazón y siempre voy a ser Soy el desamparo del corazón El que te queremos, soy el amaro que te quieres buscar Cuando suelo no de mí, cuando digo eso Yo no te espero dar, donde nace amor Yo no te sueñas Somos argentinos en Juárez Somos el izquierdo y el que no está Somos argentinos en Juárez Somos uno con los demás La tierra del río, el cielo y el amor Somos uno con los demás El lobo, el torneo y el mismo creador Somos uno Somos uno con los demás Gracias.